Nosotros no queremos que las cosas sean como antes, nosotros queremos que las cosas funcionen para bien, darle muerte a la simulación política que tanto ha dañado este país. Una reforma de pensiones es necesaria y urgente. ¿A qué reservas los invitamos a que acepten? A mandatar una reforma fiscal progresiva, no a los trabajadores, a los que ganan más. Homologar los sistemas de pensiones para que sean sostenibles, justos e integrales. A darle garantías a las personas ahorradores de cuyos ahorros van a usar a que no se los vayan a robar. ¿Y cómo lo hacemos? Obligando a que se les busque y se les pregunte si están de acuerdo. Reglas para un comité técnico de administración del fondo, reglas de operación del fondo, transparencia en el fondo, que esté el dinero disponible cuando los ahorradores así lo requieran. Establecer un mecanismo permanente para atender las solicitudes de estos trabajadores. Publicar mensualmente el número de beneficiarios y el monto a complementar. Claridad en las corridas actuariales. Todo sumamente razonable. Nosotros los invitamos a un diálogo desde febrero para construir esta reforma para un sistema de pensiones integral, sostenible y justo. Hicieron los diálogos de la simulación por todo el país, gastando dinero público por todo el país, para que fueran eso una simulación. No se va a votar ni una de las propuestas que entraron a esos diálogos de la simulación. Hicieron todo eso para no hacer nada. Nosotros los invitamos a la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, a la ley silla para que los trabajadores y las trabajadoras de este país puedan sentarse durante sus ocho horas de trabajo, a un piso mínimo para las mujeres en el deporte, a la lactancia extendida para que tengan un lugar y un momento para poder lactar a sus hijos. Los invitamos a aprobar las licencias de paternidad, a regular la cannabis, a cambiar la estrategia de seguridad pública de este país, a cuidar el medio ambiente, a una ley general de agua y no quisieron aprobar nada de esto. Si no aprueban estas reservas, lo que demuestran es reiterar que no quieren una verdadera reforma de pensiones, sino insistir en simular, insistir en un parche electorero mañoso e irresponsable, insistir en no cambiar la realidad de este país. Pero hay buenas noticias, lo nuevo va en serio, otro país es posible, y desde Movimiento Ciudadano vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando por ese país. Basta de simular, basta de engañar a la gente, basta de traicionar. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Compañeras y compañeros, lo nuevo apenas comienza. Muchas gracias. Consulte a la secretaria de la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Gracias.